Esta semana en What the Fake desmentimos bulos sobre Unidas Podemos y Radiotelevisión Española, otro sobre WhatsApp y uno del Coro Nacional de Corea del Norte. Circula un mensaje por redes sociales que afirma que el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española quedaría definitivamente bajo el control de Unidas Podemos, ya que cinco de los diez consejeros designados por el Congreso y el Senado habrían sido elegidos por este partido. Pero esto es falso, es un bulo que lleva circulando desde 2018. En la actualidad el Consejo de Administración del Ente Público está compuesto por dos consejeros propuestos por la formación morada en febrero de 2021, no cinco, otros seis propuestos por el PSOE y el PP, tres cada uno de ellos, uno por el PNV y el último dimitió hace un mes. Cuidado porque está circulando un mensaje que asegura que existe una nueva regla de WhatsApp que permitiría a la aplicación acceder a nuestros mensajes y usar nuestras fotos. El fake también dice que para evitar que esto ocurra habría que reenviar el mensaje a muchos contactos. Pero esto es falso. Tal y como explican desde la propia compañía y especialistas consultados por Neutral, WhatsApp no puede acceder a nuestras fotos porque el propio sistema de cifrado de la plataforma impide su acceso a ellas. Circula por redes sociales un vídeo de un concierto del coro estatal benemérito del Ejército Popular de Corea del Norte en el que supuestamente interpretan el tema Killing in the Name de Rage Against the Machine. Aunque las imágenes son reales, el audio está manipulado. Como hemos podido comprobar, la orquesta norcoreana no interpreta la canción del grupo de New Metal, sino que se trata de música patriótica. Te esperamos la semana que viene aquí, en What The Fake. Y recuerda, sin verificar, no compartas.